Queremos hacerle un llamado, mi gente, a los racers, a los mecánicos y los dueños de motores. Nosotros estamos obvio para correr con todo el mundo, con todo el que sea al contrario, el que tenga un CG, un Honda, un 15, hasta para solo. Todo el que sea al contrario, el que se sienta que anda bien, el que me tira mi número personal, que yo tengo mi número personal, para que corramos. Yo tengo un motor de 200, arregla, leve y re-plano, leve y re-plano. Tengo motores 2.5 abajo, 200 arriba. Tengo unos libros abajo y 200 arriba. Vamos a correr, que nosotros queremos correr. Vamos a correr. Que se animen todos los racers. Que se anime Kenny, Kenny, te estamos esperando. Que la última vez que corrimos, desapareciste. Robert CG, usted ganó esa carrera ahí. No haga nada, siempre estamos open, abiertos para correr. Nene, póngase para eso, nene, que estamos en espera. No me diga a mí que vamos a correr, ni que para la línea. O sea que para la línea no vamos. Oye, hay pila de pista en el país entero. Suelta la línea y manda, ya va. 48. Sabemos que el niño se cayó, pero casamos y pongamos fecha cuando ustedes quieran. Pero vamos a casar. A Maitillo no lo traigo, Maitillo todavía no sé si ha dejado la banda en la trampa. Pero estamos open también, Maitillo. Cuando usted quiera correr. ¿Cuál es más? Campesino, usted es de los míos. Estaba hecho una chichita la última vez allá. Usted tiene la nopil y carrerita. Y de la última vez que se corrió, no sé qué fue, qué pasó. Vamos a seguir corriendo tranquilos, sanamente. Mi hermano mongolo no, porque mi hermano mongolo está accidentado. Estamos orándole a Dios porque ese muchacho salga de ese problema que tiene en el cáncer. ¿Cuál es más que me falta? Todo eso me cae. David, David. Ah, David, David, usted sabe que estamos open, David. No se gana una carrerita y cinco hondas, vamos a seguir corriendo, que nosotros estamos open. Willy Batro, que se salió de la última vez. No, Willy, nunca después que corrimos la última vez, no se quiere meter. Pues ahí más. Todos los mercánicos del país entero, que veo que la red está como apagada. Vamos a encender esta vaina. Vamos a correr, tireme el número mío, porque usted tiene mi número ahí. Vamos a correr, dígale al pocho. Hay una noventica que se echa también, a regla. Y Chely, estoy esperando que me tire, que Dios me va a tirar hoy o mañana, a casa. Nunca hemos jodido con levado y medio y nos vamos a meter esa regla. A levado y medio. También corramos a levado y medio y ya nos vamos a meter ese mundo, porque ya que no quieren correr con levado y ya vamos a correr con levado y ya vamos a correr con levado y lo que queremos correr es que se corra, está en bicicleta. Ya damos a esto, los motores están dañando ahí. Yo lo de Simon le pongo una levado y vamos a correr, como sea, chapeo, levado, como sea, pero vamos a correr. Y nosotros queremos huir, porque estamos haciendo nada, vea. Kenny quiere correr con el levado y medio abajo, pero a 600. No estamos para allá. Yo lo he hecho a mí, lo mínimo a 800 se lo he hecho a Kenny. Lo digo públicamente. Que no ando en gente, pero es 800 para allá. Bueno, no hay que echar su motora así. Un taller genio a él, que le monta roba, a él que tiene motores que lo echa, a Kenny. Tirenme, vamos a correr. Como hay que decir que vamos a correr, me dijo que me va a tirar, estamos esperando que me tire para correr. Todo el que quiera correr, estamos open. Queremos correr. Queremos correr, queremos correr. Vamos a encender esto. Vamos a encender esto, porque estamos altos de estos motores. Piles de motores, hay como 7 o 8 motores, nada más cogiendo mojo. Guay, da, güey. Vamos a correr, vamos a correr, que si no hay se hagan los motores. Pongamos fecha y dividimos pistas. Nos ponemos de acuerdo, ni como usted quiera, ni como yo quiera. Como nos cuadremos a los dos, que nos sentamos conforme a los dos. Entienden, así que ustedes saben. Córtalo ahí. Tú sos pita, tú sos curruco. Dígale a usted, que usted quiera decir algo, dígale. Ah, Moreno. De Nagua, qué sé yo. Tengamos el motocito, le va a dos y medio, como ustedes lo echan. Lo he hecho, no voy para Nagua, yo lo he hecho en Montenegro ahí. Con más de 50, estamos 5 mil. A la regla de ustedes, que ustedes son los que tienen esa regla. Y no estamos entrando a la regla de ustedes. Yo se lo he hecho con le va a dos y medio. 5 mil con más de 50 en Montenegro ahí. Un despegue y un manderazo, para que se quedó, se quedó. Un despegue y un manderazo. Para no ir a babiar a la frita, nada. Oítelo ahí ya. Los dueños de los motores, que si los mecánicos le están diciendo que nosotros no queremos correr, eso es mentira, eso es falsa el alma. Los dueños de los motores cojan odio. Todo lo que sea contrario, cojan odio. Cojones, quíllense, manden papelitos y vamos a cazar. Y queremos correr. Si el mecánico si yo no quiere correr con nosotros, le meten un buenero, una vaina. Cambio de mecánico, busquese otro. Si a ustedes les gusta correr, porque a ustedes no van a metirse guardar esos motores para tener los guardados o hay de lujo, quienten eso. Nosotros queremos correr, tírennos. Nosotros no importa perder ganar, nosotros sigamos en la checha. Nosotros nos encanta correr. Así que ya ustedes saben, pónganse para eso. Y el que no te pague que se quite del mundo, que hagan una publicación y digan que estoy quitado, para que esté claro. El que no haya que ser mecánico de boca, el que lo demuestre, el que se pague a correr. Ya ustedes saben, hablamos ahorita. Ah, otra cosa que les iba a decir, todos los dueños de páginas, suban estas páginas, compártanlo en Facebook, para todos los lados, para todos los lados de él, para que le llegue a todo el mundo. Tú hay que tengamos todo, que sea contrario, que le llegue. Vamos a ir con todo esto. Mátenla para todas las páginas, para todita. Todos los domingos una carrera nueva. Ya ustedes saben, porque las páginas están como atrás, me dije que subiendo, me dije que video. De esto, de que paso listo, de que chiquitica, de que posto, vaina. Es carrera que queremos, que se coja, de verdad. Y no vas a perder el tiempo, la pista es que se eche un motor, y que no te es bueno, que no vaya la pista. Que digan, no, yo no puedo correr, como ustedes mismos, no me siento bien, o algo. Pero no vaya a perder el tiempo, porque yo no se va a perder el tiempo, yo cuando salgo la pista lo he hecho a otro pie. Y ustedes lo saben, que así.